Tienen miedo de comprar casa en estos momentos porque los intereses están muy altos, los precios están muy altos, no me alcanza el dinero, el pago mensual me queda muy alto. Yo y inversionistas millonarios que yo conozco compramos casa todos los años, no importa cómo esté el mercado. También voy a estar hablando sobre inflación, cómo la inflación no para y si usted no sabe ya están de nuevo dando más préstamos de PPP y PPP. Que eso la verdad que no sé si va a ayudar a las pequeñas y medianas empresas o realmente lo que va es a destrozar la economía. Para que los precios de las casas bajen de valor, tendría que usted en vez de ganar de 15 a 22 pesos la hora, tendría que volver a ganar de 4 a 8 pesos la hora. Usted se ha preguntado qué va a pasar si usted viene una crisis o pierde el trabajo, se enferma y usted está rentado, ¿quién le va a pagar la renta a usted? Este video va para aquellas personas que todavía están buscando casa y no han encontrado su primera casa. Es decir, para primeros compradores y no primeros compradores que tienen miedo de comprar casa en estos momentos porque los intereses están muy altos, los precios están muy altos, no me alcanza el dinero, el pago mensual me queda muy alto. Es decir, muchas cosas que te cohiben a tomar la decisión de comprar tu primera casa o tu segunda o tu tercera casa. Si ese es usted o conoce a alguien de tu familia que todavía no ha comprado o no ha dado ese paso de comprar una casa porque tiene miedo o porque cree que no es el mejor momento, este es el mejor video para usted porque les voy a estar enseñando algunas estadísticas y por qué yo y inversionistas millonarios que yo conozco compramos casas todos los años, no importa cómo esté el mercado. Para eso lo primero que te quiero enseñar es que vayas a uno de estos videos donde estadísticamente te pruebo que si usted compra una casa y espera 20 años, la casa va a valer el doble. Eso ha pasado en los últimos 60 años y lo más probable es que vaya a seguir pasando por los próximos 60 años. También voy a estar hablando sobre inflación, cómo la inflación no para y si usted no sabe ya están de nuevo dando más préstamos de PPP y PPP que eso la verdad que no sé si va a ayudar a las pequeñas y medianas empresas o realmente lo que va a destrozar la economía. Imprimiendo y regalando dinero a personas que realmente no lo necesitan, pero por supuesto que si lo van a dar, pues yo lo voy a tomar. Cosa de que si tú calificas para que te regalen dinero que nunca lo tienes que devolver, entonces bueno, a caballo regalado no se le mira conmigo, ¿verdad? Eso es lo que está pasando y eso es lo que quiere decir cuando hay más dinero impreso, lo que va a pasar es que suba el valor de las cosas, de los assets, es decir, como las casas en real estate y cosas que tengan valor. Lo único que te pido es que me dejes un like, te suscribes a mi canal porque eso me ayuda a crear más contenido como este y así que espero que te guste este contenido. Primero te voy a enseñar esta página que es oficial de los Estados Unidos del incremento de los precios de las casas vendidas en los últimos 60 y más años. Esto empieza desde 1963 y como usted ha visto la crisis más grande que hubo fue la crisis de 2006, 2007, 2008 y ahí fue donde empezó a bajar los precios de las casas. Si te das cuenta en este mapa es la caída de precios de casas más grande que ha tenido los Estados Unidos en los últimos 60 años. Pero si usted solamente espera unos cuantos años más por todas aquellas personas que perdieron todas las casas en esta caída porque las regalaron, porque no sabían que iba a pasar, que se pensaba que ya los precios de las casas iban a venir para abajo. Eso nunca fue, ya las casas estaban casi que al doble de lo que estaba en ese momento en el pico más grande que tenían los Estados Unidos en cuanto a precios de casas vendidas. Como tú puedes ver en esta gráfica, todas estas cosas grises son crisis que han pasado, recesiones, inflaciones y mil cosas que han pasado. Pero como te digo, las casas siempre van a subir de valor para que tú entiendas, para que los precios de las casas bajen de valor. Tendría que usted en vez de ganar de 15 a 22 pesos la hora, tendría que volver a ganar de 4 a 8 pesos la hora. Eso eran los básicos cuando estaba en estos años de aquí abajo, la gente ganaba 4 dólares la hora, 8 dólares la hora y si te montas más para atrás, los años 50 usted ganaba 8 dólares al día. Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué la gente gana más cada año? Bueno, por eso existe la inflación. Esta es la misma tabla oficial de los Estados Unidos que te muestra la inflación que ha existido en Estados Unidos desde los 1960. Como puedes ver, ha pasado unos 63 años aproximadamente, siempre ha habido inflación. Cuando único bajó un poco fue en el 2009, que bajó por debajo de cero. Pero según los economistas, tener una inflación en un país que esté por entre los 2 y el 3 por ciento es una inflación buena, porque así estimula a las pequeñas y grandes empresas. Claro que cuando pasa cosas como esta, en 1980, que la inflación estuvo como al 13.54 por ciento, es negativo. Eso fue lo mismo que pasó en 1974. Algo parecido llegó a ocurrir en el 2022, principios del 2023, como llegó hasta el 9 por ciento aproximadamente la inflación, que ha sido el momento más alto de inflación en los últimos 63 años, después del 74 y del 80. Eso no lo va a parar usted, ni lo va a parar nadie. Como te digo, la única forma que pasa de eso es que el mundo entero entonces empieza a decrecer tu salario en vez de crecer. Eso no ha pasado en los últimos 100 años, pues lo cual no creo que vaya a pasar. A ver, ¿cuál es la solución? Sí, lo primero que usted tiene que saber es cuánto me va a salir el pago mensual de una casa. Para eso les recomiendo venir a esta página acá, donde vas a homelasvegasnevada.com slash mortgage slash mortgage. Con eso te va a salir algo como esto que te va a decir, por ejemplo, si voy a buscar una casa de 300 mil y tengo un 7 por ciento de interés. Vamos a decir que pongo el 5 por ciento de down payment. Estamos hablando de unos 15 mil dólares de down payment. ¿Cuánto sería mi pago? Pues entonces tienes que ver que un préstamo convencional estaría aproximadamente por los 2.277. Pero Juan Carlos, yo no puedo comprarme una casa donde pago 2.277 porque qué va a pasar si yo me quedo sin trabajo, viene una crisis y yo no puedo pagar ese pago. Usted se ha preguntado qué va a pasar si usted viene una crisis o pierde el trabajo, se enferma y usted está rentado. ¿Quién le va a pagar la renta a usted? En el estado de Nevada, por ejemplo, te toma menos tiempo sacarte de una renta. ¿Qué es si usted tiene su propia casa y pierde el trabajo? Por ley, usted puede pedirle al banco, demostrarle que perdió su trabajo y ellos por obligación, por ley, deberían hacerte un arreglo de pago. No es que se lo vayan a perdonar, pero sí te puedo decir que van a poderte hacer un arreglo de pago donde cuando usted regrese a trabajar nuevamente, pues entonces va a poder pagar su casa. Bueno, otra solución es que usted puede rentar la casa y se va a vivir con alguien, porque me imagino que para el puente no va a ir, ¿verdad? O si usted quiere seguir viviendo en la casa, puede rentar varios cuartos y que las otras personas le paguen la casa. Lo que usted puede hacer también es buscarse una casa con estudio, donde el estudio que ya está tan caro como casi que en California, o no ha llegado allá todavía, pero llegará, donde un estudio ahora mismo te cuesta de $1,200 a $1,300. Y si tú tienes una casa donde el pago es $2,200, entonces prácticamente tu pago mensual sería $1,000 por una casa que tenga todas las de la ley. Es decir, que posiblemente tenga tres cuartos con dos baños adentro. Usted lo que tiene que hacer es buscarse una casa que tenga estudio. Pero Juan Carlos, ¿cómo encuentro eso? Pues lo que tiene que hacer es llamar al número que está en pantalla. Yo tengo en este momento casas con estudio que te puedo buscar para que tú te ahorres ese pago. Ahora, claro que sí, las casas con estudio no es que te vas a encontrar la casa más bonita. Por supuesto, hay casas que no están en las mejores zonas o no son la casa de tus sueños, pero por lo menos te van a resolver tu problema. Esto es lo que yo te recomiendo. Vamos a decir que tú te compras algo decente, un townhouse o una casa bien decente y que bueno, tu pago mensual es de $2,200. Una de las cosas, como te dije, que puedes hacer es rentar la casa en caso de un problema. Ahora, ¿qué pasa si esperas? Bueno, ya viste que los precios cada vez son más altos y cuando bajen los intereses, pues los precios van a seguir subiendo porque eso es lo que pasó en el 2020, 2021 y 2022, que bajaron los intereses y subieron los precios, pero subieron a una gran velocidad que en dos años hubo casas que ganaron más de $100,000 de equity. Pero, ¿qué va a pasar? Vamos a decir que su pago mensual es de $2,200. Ese es el pago de un interés con el 7%, pero si usted le pone, por ejemplo, el 4%, es decir, le vamos a decir que en algún momento de la historia vayan a bajar de nuevo los intereses como estaban antes y si usted le da el 4%, mírense cuánto le bajó el pago mensual. Es decir, que usted se pudiera ahorrar $536 en ese momento. No sé si usted está al tanto lo que pasó en el 2021 o 2022. Sí, los intereses están bajos, pero había que dar $15,000 o $20,000 por arriba. Como tú puedes ver aquí en esta tabla, si tú pones el 5% del down payment sería $15,000 dólares. Si pones el 3.5% de una casa de $300,000, pues serían unos $10,500 dólares. Eso junto con los costos de cierre que son aproximadamente 3%, estamos hablando de $9,000, pues tendrías que tener alrededor de $19,500 dólares para comprarte una casa con el valor de $300,000. ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, si usted viene aquí al MLS y viene y me hace una cita conmigo y me dice, Juan Carlos, yo quiero ver una casa de $300,000 porque yo quiero un pago bajito. Bueno, si tú pones una casa de familia de menos de $300,000, en este momento solamente hay 35 casas. Y si te pones a ver en el mapa dónde es que se encuentran las casas, bueno, casi todas están agrupadas en la misma área, en esta zona donde está habiendo las casitas acá. Si a usted le gusta esa área, pues perfecto, pues usted puede encontrar. Pero, por mi experiencia, la mayoría de estas casas tienen uno que otro problema. Ahora, ¿qué es lo que le recomiendo? Busque townhouses. Si usted va a townhouses, ya tú ves que vas a tener un poco más de opciones. Pero Juan Carlos, a mí no me gustan mucho los townhouses o condominios. Es posible que no te guste, pero bueno, tú dices que el pago que tú puedas afrontar es un poco más bajo. Entonces, esto es lo que va a pasar. Vamos a decir que tu casa, ahora la compraste por $300,000. Un townhouse bastante bueno. Lo que va a pasar es que después de aquí a 5 años, ese townhouse va a valer $450,000 dólares. Por supuesto que va a valer eso, porque como usted está viendo, los precios de las casas van subiendo. Y bueno, también va a subir el precio de townhouse. Pero ya va a ser hora de que la misma casa que estaba ahora en $400,000, también va a subir a otros $150,000. Pues entonces, aquí a 5 años, esa casa que vale $400,000 ahora, va a valer unos $550,000. Por supuesto que el pago mensual de una casa de $550,000, nada bonito para usted, déjame le enseño. Vamos a ser positivos, pero bueno, vamos a decir que el interés va al 5%. En ese momento, el pago sería de $3,551. Pero Juan Carlos, si no me subieron el sueldo de aquí a 5 años, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Por eso, precisamente, que le estoy diciendo que usted compre algo, aunque no sea su casa preferida en este momento. Porque si su casa subió $150,000 y usted vende su casa, usted le pone esos $150,000 a la nueva casa que se va a comprar, que ahora era la de $450,000, pero no podía comprarla en este momento. Por lo tanto, tuvo que comprar una casa de $300,000. Esa casa de $300,000 subió a $450,000 y ese equity se lo va a poner a la casa que va a comprar en este momento. Entonces, esa misma casa que costaba $400,000, que usted no pudo afrontar en este momento, porque el pago mensual era más alto, lo que va a hacer usted es esos $150,000. Si tiene la casa en estos momentos, le va a restar $150,000 en equity, lo cual te va a bajar a un pago de una casa de $400,000. Usted, a lo mejor, nunca va a poder pagar un pago de $3,551, pero como le sacó todo el dinero y se lo puso esta casa, entonces, el pago me bajó a $2,582. Es decir, usted bajaría $1,000 el pago mensual y podía estar en una casa bien buena. Eso antes de que pase lo que pasa en California, que es imposible, tiene que calificar 4 personas para poder comprar una casa. De hecho, si usted se va a los países de Europa, yo tenía una amiga en Inglaterra que estaba casada con un policía y le era difícil poder calificar para comprar una casa, pues entonces tuve que comprar algo pequeño y estamos hablando de que estaba por arriba del medio millón, yo creo que estaba llegando al millón. Cosa que los precios en esos lugares son súper caros, los salarios son muy, muy bajos. Por lo cual, te digo que comprarse una casa en estos momentos todavía sigue siendo una bendición. Todavía aprovechen que Estados Unidos sigue siendo el dueño del dólar, porque si lo han visto en los otros videos que he puesto por allá, de cómo está desvalorizándose el dólar y cómo otros países potenciales como China quieren ser la próxima potencia mundial. Si eso pasa, entonces las cosas en Estados Unidos se van a poner un poco más caras y lo cual puede ser que pase como en esos países de Europa, donde comprarse una casa va a ser un sueño que muy poca gente va a poder vivir. Así que por eso, mi gente, aproveche en estos momentos cuando vea una casa, compre cualquier cosa y cuando llegue ese momento bueno para usted, pues puede vender, poner ese escobre en otra casa y entonces quizás algún día así va a poder llegar a cumplir el sueño americano. Pero si se queda esperando a que bajen los precios o bajen los intereses, mi gente, eso es lo que yo quisiera que pasara. Pero la verdad que nunca ha pasado y cuando ha bajado los intereses han subido los precios y cuando han subido los precios han bajado los intereses. La cosa es que el mundo perfecto no existe y dése cuenta que si eso viniera, prepárese con dinero porque va a tener que poner 20 o 30 mil dólares aparte de los otros 20 mil dólares. Así que va a tener que tener usted reunido unos 40 mil dólares para comprar casa. Y eso, mi gente, creo que es un poco difícil como está la situación en estos momentos. Sin embargo, si usted se pone a aprovechar los momentos que está pasando ahora mismo, todavía se encuentra uno que otro vendedor que te da costo de cierre para que tú puedas comprar una casa. Cosa que yo he tenido clientes que con menos de 20 o 15 mil dólares han podido comprar una casa y de hecho he tenido clientes que con menos de 10 mil dólares han podido comprar una casa. No sé cuánto va a durar. Quién sabe. Lo único que tiene que hacer es llamar a ese número que está en pantalla. Le digo de antemano que no me tiene que pagar nada en la consulta. No me tiene que pagar nada cuando le ayude a comprar su casa. Porque cuando usted está comprando, nosotros los real estate ganamos por la comisión que nos dan los vendedores. Porque hasta ahora, desde hace muchos años hasta la fecha, los vendedores son los que pagan las comisiones del que representa al vendedor y el que trae al comprador. Un dato interesante, los otros días tenía un amigo en España que quería comprar una casa en Estados Unidos y me estaba diciendo que en España, por ejemplo, si no tienes el 30% de down payment, no se puede comprar una casa y que los precios también están un poco muy por encima del alcance de los salarios básicos de allá. También si usted es primer comprador, llama porque también tenemos programas para primeros compradores y eso te va a ayudar mucho a la hora de comprar una casa. Humildemente, creo que nosotros le podemos ayudar. Hay alrededor de 15 a 20 mil realtos cada año y de esos 15 o 20 mil realtos, nosotros estamos en el top 1%. De hecho, estamos por debajo de los 5 primeros realtos hispanos que tiene todo Nevada. Eso es gracias a ustedes que nos confían. Mi misión es estar aquí para ayudar a toda la comunidad hispana y no hispana a cumplir su sueño americano. Porque esa fue mi meta cuando llegué a este país. Mi misión aquí es ayudarlo a ustedes a que cumplan el mismo sueño que yo pude lograr. Así que será un placer si me llaman a ese número y le damos una consulta completamente gratis. Así que si también se encuentran en cualquier parte de Estados Unidos, pues también nos puede llamar y te podemos poner en referencia con algún realtor en su estado. Eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy su Real Estate Hispano aquí en Las Vegas. Nos vemos en un próximo video. Chao.